La magia de la Navidad sigue llegando a todos los rincones de la entidad hidalguense en el turno de Tula y Huichapan. Este 5 de diciembre el gobernador Omar Fayad compartió sus buenos deseos con miles de familias que se dieron cita para encender el tradicional árbol con el que se marca el inicio de las fiestas decembrinas. En Tula la cita fue en el jardín que se ubica en la cabecera municipal en donde miles de niñas y niños se ilusionaron con la pirotecnia y atestiguaron como las principales calles y avenidas se iluminaban. Los asistentes provenientes de 10 municipios aledaños disfrutaron de la obra musical Salvando la Princesa y la Navidad, puesta en escena que permite mostrar los valores que distinguen a los hidalguenses. El cuento navideño fue un atractivo que llamó la atención de todos los asistentes ya que su moraleja son los valores y principios que toda persona debe regir en su actuar. Momentos más tarde la plaza principal de Huichapan fue la sede para llevar a cabo el encendido del árbol navideño, mientras que las familias asistentes emocionadas entonaban cánticos alusivos a la temporada. Omar Fallada además de saludar y convivir con los asistentes les deseó no solo felices fiestas sino también un próspero 2017 lleno de paz y para bienes a los hidalguenses. Dijo también que estas fechas permiten reflexionar por lo hecho y planear los próximos 12 meses. Asimismo, refrendó su compromiso de seguir trabajando para todos igual con un gobierno honesto y transparente. En Hidalgo la Navidad crece contigo, finalizó el mandatario visiblemente emocionado. Y el deseo, la Navidad y el deseo de que el año 2017 sea un gran año para toda la gente de la región. Este es un día bonito para compartir con la gente en familia. Es un día en el que nos reunimos todos para arrancar un proceso de un mes en el que nos unimos reflexionados, nos hacemos un chorro de propósitos. Espero que todos los cumplan. Aquellos que quieren adelgazar, adelgacen. Aquellos que quieren dejar de tomar, dejen de fumar. Aquellos que quieren dejar de tomar, aunque no lo van a hacer, intenten dejar de tomar. Todo aquello que nos hayamos propuesto, vamos a lograrlo. Vamos a echarle muchas ganas y vamos a ponerle mucho entusiasmo. Gracias, presidente municipal. Gracias, Garota, anfitrión. Gracias, presidente municipal.